Seguimos en Rayuela y vos y tenemos también la gente del área de fotografía, los alumnos de Brenda que han venido a exponer sus fotografías y acompañar esta propuesta de vacaciones de invierno. Sí, estamos con el taller de Capilla del Señor, Robles y Cardales, todos los jueves, no sé, Cardales, miércoles, con Brenda Avelina. Bueno, y acá estamos pudiendo ver las imágenes que han sacado ustedes. Sí, todas las chicas y chicos, que somos todos adultos, cada cual con su máquina. Perfecto. ¿Usted qué nos puede contar? Lo vemos con máquina ahí colgada en el cuello. ¿Qué significa participar de un taller de fotografía? Para mí, más que un hobby, es una pasión que tengo con la fotografía. Me gusta mucho y, bueno, ya el año pasado participamos también del evento de Rayuela, de la cual hay fotos expuestas, así que la pasamos muy bien. ¿Me gusta este tipo de eventos, el hecho de venir también a entretener a los chicos, a sacar fotos, a que quede un registro de esto? Sí, 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 totalmente, totalmente. Los chicos se merecen todo, pasar el mejor momento posible y el mayor tiempo de buenos momentos posibles. Tenemos alumnas por acá que están tomando un rico mate, a ver, la señora, ¿de dónde es alumna? ¿De Capillo o Cardales? No, de los Cardales, somos algunos de los Cardales, otros no pudieron venir por cuestiones particulares. ¿Y siempre te gustó la fotografía? Sí, nos encanta, nos encanta, perdón por ir con mi compañera. Sí, nos encanta, ya hace unos cuantos años que estamos yendo ahí, cinco años que estamos yendo ahí al taller de Casa de la Cultura en Cardales, y bueno, cada año aprendemos una técnica nueva, es linda la fotografía porque nos hace ver las cosas de otra manera. ¿Y usted qué nos puede agregar sobre este evento, el hecho de venir a sacar fotos, acá la cantidad de chicos que hay junto con sus padres, compartiendo un lindo momento? Sí, que me encanta mucho, yo ya vine el año pasado, sacamos muchas fotos, la dimos a, ¿quién era el? A Brenda, las publicaron y me gustó mucho, está muy bueno porque entretiene a las familias, a los chicos, viste a todos. Bueno, chicas, sigan trabajando, sacando las lindas imágenes que están sacando.